Cuando ves a una hermosa chica en la calle usando barbijo Ya va, pero soy yo Cuando se lo quita y no es lo que esperabas Ah, no mames No mames ¿Me estás diciendo bigotuda? Güey, me dijeron bigotu No, queje eso Yo pensaba que era Ah, no, yo cuando veo a la persona Oye, mira, y me queda bien, eh Y de paso me queda bien Ahora la gente, todos se veían guapos con un tapabocas Ahora sin él, a ver, ¿dónde está tu truquito, eh? De usar tapabocas todo el día Se viene el presentation Así sabía, dije presentation Yo dije, ya va, vení Ya van a sacar una carta Amigos, llegó el momento Que todos ustedes estaban esperando El mejor show de este canal El mejor, eh? No es el de ayer, no El de hoy es el mejor Llega, ya parece que no me puedo bajar los lentes así Ahora sí Con mis lentes de Bad Bunny Les digo que Comenzamos el día de hoy Con los memes review En mi canal Hoy, miércoles Donde ustedes, gente de YouTube Lo estará viendo el día sábado Sí, lo estará Ustedes, sí, ustedes Ustedes, los que están en YouTube Lo estarán viendo el día sábado Así que sin más que decir Y con mi estilo de Bad Bunny Vamos entonces a ver Sus hermosas creaciones Sus hermosas creaciones En Pay En Photoshop Claro que gente elegante Y se me fue lo que iba a decir Madre, se me fue Pero bueno Lo importante es que vamos a ver su creatividad Vamos a ver su amor al diseño gráfico Y bueno Espero que les gusten mucho los memes Y pues sin más que decir Espero que les guste mucho el video Aquí se supone que mi editor Va a poner una música bien chévere Mientras que yo hago esto Vamos con el primer meme Y dice así Nuevo anime Donde salen morras chichonas Bueno, sí soy No te voy a mentir Un anime con morras chichonas Me encanta Esta persona me conoce Me conoce demasiado Eso me asusta Como cuando ves un carro taco Ok El meme El meme está muy bien Está muy chévere Pero lo que me encanta Es que la foto La pone súper pequeñita Y las letras muy grandes Y eso es lo que me encanta Y me da risa Lo siento Creo que tengo un humor Creo que tengo un humor muy roto Empezamos bien Ya me reí Empezamos muy bien Cuando al fin Vas a conocer el padre de tu novio Y resulta ser tu mismo padre No quiero Estoy esperando que alguien me diga Sí, me pasó Pero nadie está escribiendo eso Chale Este meme está muy raro Cosas de norteños Cosas de norteños Cuando la cajera del Oxxo Te da un billete de 500 Pero solo debía darte 20 pesos de cambio What the fuck Pero de 520 What the fuck Hasta yo celebro La carita Es que imagino Y le pongo sonidos en mi cabeza Increíble No me ha pasado No me ha pasado Nunca me dan un cambio de más A ver Cuando tu amigo trae unas papas Y quieres que te comparta Ah, te compraste unas papas Qué rico Esto está muy chévere Me encanta Porque la cara va con el texto Que está aquí arriba de burbujita Es como que ¿Me das? ¿Me das papitas? No mames Está muy Y de paso sabritas de limón Estas personas me conocen mucho O sea, ¿cómo tú sabes que a mí me gustan las papitas de limón? ¿Quién te lo dijo? Primero que nada Cuando te cobran 22 pesos Y pagas con uno de 50 Y el señor de la tienda te pide 2 pesos Para que te dé 30 Yo sin entender las grandes finanzas Me pasó, ¿eh? Me pasó cuando me dicen Tiene 20 para yo darle 50 Y yo así como que Una vez me dijeron eso Y yo me quedé en blanco Y yo dije ¿Qué estoy haciendo? Me vio cara de pendeja Y yo le estoy dando dinero de más ¿Será qué es eso? Y yo le di el billete Y me dio el vuelto Y yo así como que Ahora sí Yo creo que te va un buen día Y yo Y luego saqué cuenta con la calculadora Y yo no, si tenías razón De verdad dudé de él Sí soy No sé por qué Mi mamá también me decía eso No, dame tanto para regresarte tanto Y yo Pero eso no sería más de lo que te pagué No sé, amigos Cosa de finanzas Yo cuando miro a Icemeet A ganar todas sus partidas De seguro es por GG Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta este medio De publicidad No olviden que ahorran un 10% Al usar el código Icemeetna Con ese link Pueden tener un 10% de descuento En sus bebidas energéticas Recuerden que Hacen envíos a todos lados Envíos internacionales Para que tengan su bebida Y miren Puedan ganar cualquier juego Que ustedes se propongan Lo van a lograr No es tanto para los juegos Sino para la concentración Para un mayor enfoque También lo puedes aplicar En tu trabajo Y en el estudio Así que muchas gracias Por este momento de publicidad Se lo agradezco mucho Bless ¿Qué? ¿Qué es esto? Es la cara de... Es la cara de... No sé cómo O sea, esta cara No sé cómo se llama Pero es la cara de... Yo siempre cuando la veo Digo, ¿no? Es la cara de... Y ya, ya, ya saben que... O la cara de... Oye, qué rico Qué rico Yo pidiendo solo dos tacos Porque no tengo dinero Mi novio con hambre ¿Cómo que dos babosos? No, pero... Nada, amigo Nada, nada, nada Yo no como mucho Yo me como nada más Un taquito y me lleven Esto... Esto no es cierto Esto no es cierto Mentira Palacias Cuando te invitan a ver Netflix Y terminas viendo Netflix Pero cómo No entiendo Ustedes no ven Netflix Y cuando los invitan a ver Netflix Ven Disney Plus HBO ¿Cómo así? No entiendo ¿Qué me están tratando de decir? Esto debe ser muy perturbador Así que cuidado Dice En el mercado Terminando de comprar Yo Muchas gracias La señora del mercado De nada, mi amor Yo Si me pasaba que Por la tienda De mi casa Habían unos Unas chinitas Que tenían Su Supermercado Entonces cuando yo Iba a comprarles Ellas siempre me regalaban Un dulce Y me decían Muchas gracias por la compra Y yo le decía De nada Espero vuelva pronto Mi amor Y yo así como que Yo le gusto Yo le gusto Estaba rompiendo corazones Desde que Desde que era muy pequeña En serio Me dijeron eso Me sentí genial Hasta que me di cuenta Que le decían eso A todo Y yo No mames Yo pensé que Si era Yo pensé que Si era la única Cuando ves a Mirna Ponerse las orejas Del gato Te gustan Los furros ¿Verdad? No No Esto es cierto Esto es Esta es la Verdad pura Sergio Esto es una verdad No es que yo sea Furra No Cada vez que me pongo Las orejitas Siempre alguien viene Y me dice Eres furra ¿Verdad? Lo sabía Y yo No Y luego Voy a contarle A mi mamá Y eso no se hace Esta semana A partir de este Miércoles Toda la semana Pero es que queda Estaré publicando Lo que más me gustaron En mi cuenta de Facebook Para que vayan Le echen un ojo Y no se vayan a quedar tuertos Y que todos se den cuenta De que ustedes deben de así Nacieron para ser diseñadores gráficos Así que Espero que les haya gustado Esta sesión